Bienvenidos a nuestro canal MarciFood Gareca ya tiene el once titular de la selección peruana El técnico de la selección peruana ya sabe cómo jugará ante Nueva Zelanda Solo Advíncula y Tapia estarán a margen para llegar bien al repechaje Todo está listo para que Perú enfrente a Nueva Zelanda en Barcelona En el que será el único amistoso que disputará la selección antes del repechaje intercontinental Contra Australia o Emiratos Árabes Unidos el próximo 13 de junio Ricardo Gareca ya tiene un once en mente para el duelo ante la selección oceánica Y como era de esperarse habrá pocas sorpresas Con André Carrillo ya completamente recuperado del ejince en la rodilla izquierda Que sufrió ante Uruguay en la penúltima fecha de las eliminatorias El seleccionador podrá contar con casi todos sus titulares habituales Solo Renato Tapia y Luisa Advíncula que todavía arrastran lesiones musculares Se perderán el duelo ante Nueva Zelanda Eso no quiere decir que el lateral de Boca Juniors y el mediocampista del Celta de Vigo No jugará el repechaje Por el contrario, Gareca y su cuerpo técnico han decidido darles descanso para que lleguen al 100% Al trascendental partido que se disputará en Ryan Y se da por descontado que ambos podrán disputar dicho encuentro Como ya es habitual, Aldo Corzo reemplazará a Advíncula Mientras que Pedro Aquino ocupará el lugar de Tapia Por lo demás, el once será el de casi siempre Galece irá al arco Zambrano, Calens y Trauco completarán la defensa Yotun, Peña, Carrillo y Cueva acompañarán a Aquino en la volante Y Lapadula será el único delantero neto No olvides de suscribirte y dejar tu buen like Nos vemos en un próximo video